Ya está, estamos empezando a grabar. Entonces, vamos a colocar el review, el repaso. Ahí está. ¿Pueden verlo, mis amores? Sí, mis. Ahí está, ahora sí. Perfecto, perfecto, mis amores. A ver. Entonces, mis amores, a ver, vamos a empezar a desarrollar, a resolver el English Review, ¿ok? Vamos a empezar a resolver el repaso de inglés. A ver, dice number one, número uno, dice, look at the pictures and answer. Mira las imágenes y responde, dice, what season is it? ¿Qué estación es? A ver, who knows, ¿quién sabe? Es verano, pero no me recuerdo el nombre en inglés. Verano, ok. Va, pero ahí vemos que hay muchas florecitas, pero vemos que hay muchas flores, hay una mariposa incluso. Eso es primavera. Primavera. ¿Y cómo dices primavera en inglés? Spring, ¿verdad? Entonces sería, ahí la respuesta, it spring, ¿verdad? Es primavera. It spring, ¿ok? It spring. Recuerden que en el examen tienen que hacer las respuestas largas, ¿ah? ¿Y por qué las letras son tan grandes? Bueno, la verdad no sé cómo achicar la letra, mis amores, no lo hubiera achicado. Grafter, no, Bianca. Luis, ¿estás en Word? No, Excel. En Word sí se puede achicar. Ay, no, estoy trabajando en el Excel porque a veces en el Word se me mueve. Excel digo en PDF porque a veces en Word se me mueve todo. Así que prefiero trabajarlo en PDF que se me hace más fácil. Si quieres poner la hoja, se mueve y sale otra hoja y lo mueve a esa hoja. Ajá, por eso no me gusta mucho el Word. Hello, Bianca. Good afternoon. Buenas tardes, Bianquita. A ver, Lumaly, Gilmer, Bianca. Vamos activando las cámaras. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, Bianca. Good afternoon. Ahora sí, ahora sí las puedo ver. Igual, Bianquita, tienes que activar tu cámara. ¿Sí, pequeña? Ya, Miss. Ok, muy bien. Ahí está la Lumaly. La veo contenta, Lumaly. La veo su... Ay, está mi Bianquita. Tengo que saltar para llegar acá. Ah, tiene que saltar. Tiene la sombra. Oh, tiene que saltar la pequeña Lumaly. A ver, mi amor. Tengo que ir con mis muebles. Oh. A ver, vamos con el siguiente. Dice, what season is it? ¿Qué estación es en una imagen? Verano. Verano. How do you say verano in English? Verano in English? Verano in English? Yes. Yo sé, Miss. A ver. It is... It is... It is... Summer, Miss. It's summer. Yes, summer. It's... Oh. It's summer. Ya está. Se escribe summer, pero se pronuncia summer. Ok, it's summer. A ver, letter C. Letra C. Dice, what season is it? ¿Qué estación es? A ver, segunda imagen. Es creo que es otoño. Es otoño, pero creo que se llama otoño. Otoño. Muy bien. It is otoño. Yes. Y hay dos maneras de decir otoño, ¿verdad? Una de ellas es otoño. Y la otra. Y la otra es fall, ¿verdad? Creo que ya lo hemos visto de esto también. Fall. Ya está. Si escriben orum, es correct. Si escriben fall, también es correct. ¿Verdad? Cualquiera de las dos palabras. Orum o fall. Ok. It's orum. Ahí dice autum. Yes. Se escribe autum, pero se pronuncia orum. Ok. Recuerden que en inglés se escribe de una manera, pero se pronuncia distinto. ¿Verdad? Romy, es como escribes primero el nombre. Primero escribes el color y después escribes lo que estás usando. El sustantivo. Pero cuando se pronuncia, primero está la palabra, la cosa que estás usando y después el color. Yes. Muy bien, Raya. Muy bien. A ver. Letter D dice, ¿qué estación es? Winter. 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 A ver, ¿cómo respondemos entonces? It's winter. It's winter. ¿Verdad? It's winter. Es invierno, ¿verdad? Muy bien, mis amores. Falta una pregunta ya. A ver. No todita la clase. Yes. A ver. Quiero que también se puede decir de otra forma frío. Creo que se llama cold. Ah, ya. Lo que pasa es que en ese caso, winter es la estación. Eso son las estaciones. A ver. Pay attention. Prestamos atención, chicos. A ver. En el caso de winter, winter es la estación. O sea, invierno. Pero el clima, el clima frío es cold, ¿ok? Cold. Hablando de clima, dice aquí. Ride the weather. Escribe el clima. A ver, aquí vemos que está lloviendo. Entonces, ¿qué clima es? Raining. 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 Lluvioso, ¿verdad? Clima lluvioso. Raining. Here. Aquí en la siguiente imagen vemos que hay demasiado viento. Fike, fike, fike. Windy. Windy, ¿verdad? Windy. Ahí está. Aquí vemos que hay mucho solcito. A ver, Bianquita. ¿Te acuerdas? Do you remember? ¿Te acuerdas, Bianquita? ¿Cómo se dice soleado? El clima soleado. A ver, Micaela. A ver, chicas. Numalí. A ver. ¿Quién de las niñas? A ver, niñas. Estoy diciendo niñas. Girls, niñas. ¿Se acuerda cómo se dice soleado en inglés? A ver. Vamos, Camilita. Numalí. Creo que no dice bien. Valeria, Bianca. ¿Te acuerdas cómo se dice soleado en inglés? Numalí de mí. Oh. No sé cómo se pronuncia. Mi, yo sé. A ver. Ninguna de las niñas. A ver, Brian. Me olvidé. Mi, hay dos formas de decir soleado. A ver. Es Suni y Hot. Ya, Sunny y Hot, ¿verdad? Sunny es uno. Y Hot también significa soleado. A ver, en este caso, a ver, Sunny significa soleado, mientras que Hot significa caluroso. O sea, cuando ya es más intenso, ¿verdad? Sunny, soleado y Hot, caluroso. ¿Ok? Ok. Ok. Don't forget it. No lo olviden, mis amores. A ver. ¿Cuánto ponemos Hot? Cualquiera de los dos, solamente recuerden que Sunny es soleado y Hot es caluroso. Ok. A ver. Tenemos aquí el siguiente clima. Tenemos ahí un muñequito de nieve. Quiere decir que el clima es... Es winter, es winter, es winter, es winter. A ver, la estación es winter, pero el clima es... Cold. Cold. El clima frío. Puede ser también aquí... O snowy también. ¿No? Cuando cae bastante nieve. Aunque nosotros hemos trabajado cold, frío, ¿verdad? Miserica, pero cuando cae nieve... No, nosotros hicimos cloudy. Ah, ya no. Cloudy es cuando hay muchas nubes. ¿Ok? No es lo mismo. Cloudy es con nubes. Cuando hay una sobrecarga de nubes, cuando está a punto de llover. En ese caso... Es como la primera pregunta. Pregunta. Es la pregunta... Es la pregunta... Es la primera. A ver, mi Samuel. Entonces, vamos copiando para poder pasar a la number three. A la número tres. Recuerden que estamos haciendo un review, un repaso. ¿Ok? Para recordar lo que ya hemos estado trabajando en este último vines. ¿Ok? Así que... Review. Quiero pasar. ¿Sí? Eh... Pero, Miss, ¿review no es de la lucha libre? No, hijito. Tuve mucha lucha libre, ¿no? Me gusta la lucha libre. Ahí está. Vamos, vamos bajando... Vamos terminando, mis amores, para hacer la number three. ¿Ok? No quiero terminar la clase. Sí, ya hoy es nuestro último día de clase, mis amores. ¡Qué mal! ¿Miserica va a seguir siendo nuestra profesora de inglés? Esperemos que sí. También quiero seguir con ustedes. Yo también. Ella sí está. No se vaya a dormir. Miss. No. Te vamos a extrañar. No, no. Si Diosito quiere, todavía voy a seguir. Vamos a seguir juntos, mis amores. ¡Vete! Ya está. Did you finish? Nander, salte el lumalí. Nander. No me escriban, chicos. No me escriban. Jinmer, borra eso. Este... Ay, de chiquito. Nander. Déjate, hermanita. Está haciendo su clase. Thank you. Ya está. A ver, ahora sí. Vamos a pasar a la number three, número tres. A ver. A ver, vamos con number three, ¿ok? Luego four and five. A ver, number three. Dice, look at the pictures and answer. Mira los dibujos y responde. Who's is this? ¿De quién es esto, la gorrita? Miss. Eso lo dijimos en otra clase. Estamos haciendo un review, un repaso. Estamos repasando, chicos, para su examen final. Ay, 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 ay. Es Miss. A ver, ¿cómo sería aquí la respuesta? Miss. Yo sé, Miss. Es Tis. Dice. Tell me. Esa cosita como concluía. Eh, patrofe. Creo que sí. Patrofe. Yes. Se tiene que colocar el apóstrofe. Entonces, ¿a quién le pertenece la gorrita? Mami, después pones rey. A edu. A edu. Edu, ¿verdad? Y this is edu. Y ahí recién viene la apóstrofe y la e y la s, ¿verdad? Cap. Mami, yo solo ponía el nombre. Mami, después hat. Hat o cap, ¿ok? Puedo poner hat o cap. Ya está. Hat o cap, ¿ok? This is edu's cap. O también puedo decir, this is edu's hat, ¿ok? Recuerden que ese apóstrofe que acabamos de hacer, chicos. Recuerden que este apóstrofe me indica que le pertenece a quién? A edu. ¿Verdad? Me indica que le pertenece a él. Muy bien. A ver, next. Dice, quiero acusar des. ¿De quién son estos, las medias? Creo que se llama, no recuerdo el nombre, pero creo que se escribe con T. T-E-H-E-Y. Eso, ¿qué se dice? Des, ar. ¿Por qué des, ar? Porque son dos medias. Es plural. Son medias porque son muchos. Es como plural. Ahora, ¿quién está usando medias? Estamos usando ambos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir Anas Anas, apóstrofe ¿Se acuerdan del apóstrofe? Anas, sos Mis, ahí dice T, C Pero la verdadera respuesta Es T, H, E Y no es la palabra C Es E Es la palabra griega Es así, así se escribe Mi, no T, C no es, es así Uy, no escribe ¿A qué pasó? Dos y cincuenta y uno Ya está A ver ¿Cuál es con Y, hijo? Ah, they are No, aquí estamos usando This is y this are ¿Ok? Aquí estamos usando this is Y this are ¿Sí, hijo? A ver, de respuesta dice This are Anas Sox Estas son las medias de Ana O también This are Edu Sox Estas son las medias de Edu ¿Verdad? This is Erika Emi, dime Yo ya las sé usar Se lo usan Mayúscula y minúscula Muy bien Es inteligente en inglés Intelligent Yes, ella es muy inteligente Todos son inteligentes Todos son inteligentes A ver, continuamos Yo quiero meterme en un instituto de inglés Ah, muy bien, Brian Muy bien A ver Lettersy A ver ¿Qué pasó? A mi hermano le escribieron en un colegio de inglés Que solo un día le dejaban El descanso Era el domingo Y todavía no aprende nada Uy, no Hay que estudiar más Los chiquitos todavía no aprenden Cuando tienen cinco años ya aprenden Ay, mis amores Continuamos con Lettersy Lettersy Dice Who is this? ¿De quién es esto? El polito ¿De quién es? De Edu ¿Cómo sería la respuesta entonces? Mi batería también va Solo hay un Solo hay un este Polo This, ¿verdad? Singular This is Edu Edu Con el apóstrofe S Y S Una cosita Una cosita Y el este ¿Cómo se llama? T-shirt La cunclilla Creo que era Lo mismo Lo que ayer This is Edu's T-shirt Este es el polo De Edu ¿Verdad? Este es escrito No es que era así Con esa cunclilla A ver Next Seguimos Who is this? ¿De quiénes son estos Los zapatos? De Ana De Ana ¿Cómo diría entonces? ¿Dos es? Dez Dez Tres Dez Porque son dos Dez Ana Dez Ana Apóstrofe Apóstrofe Dez ¿Ok? Shoes ¿Ok? Dez Ana Shoes Estos son los zapatos De Ana ¿Ok? A ver Come on Vamos chicos ¿Ok? Quiero que un guión Donde dice Donde dice Los zapatos En inglés Con eso Después de la Apóstrofe En En Aquí Eso es verdad Ahora ¿Qué? Faltan muchos Apóstrofes Acá Allí Acá Pero ahí están Los apóstrofes Mía Voy a encerrar Los apóstrofes ¿Ok? Mira Aquí Aquí está El apóstrofe Estoy encerrando Los apóstrofes No Pero Mis Y los otros Apóstrofes 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 Va solamente En la letra En la palabra Is Tú decías Que Para no poner Ahí Pongamos Apóstrofes Apóstrofes Ah Ya te entendí Ya te entendí Brian Ya No Pero en ese caso No Por ejemplo Si fuera Ahí sí Podría ser Apóstrofe ¿Ok? Con apóstrofe Pero en este No En este caso Como estamos usando This is Y this are No se puede hacer eso Eso solamente ocurre Cuando son pronombres Pero aquí no estoy usando pronombres Aquí estoy usando adjetivos demostrativos Por lo tanto No puedo hacer eso Ya son adjetivos demostrativos Son justamente This is Y this are Lo que estamos trabajando ahorita Estos son los adjetivos Ah ya Pero en este caso No se le puede poner apóstrofes Los apóstrofes Se le voy a poner Sí rápido Se me va a acabar la pila Los nombres Ok Ya está ¿Ya copiaron? ¿Y you write it? Que puede adelantarse wey Porque se me está tapando La pastecilla ¿A quién has dicho wey? 18% ¿A quién has dicho wey? Gilmer Cuidadito ¿Terminaron de copiar Mis amores? Mis Mis erica Telmi dime A los 100% Mija Hay que se los rap A la vecina Gloria Lo han atropellado Vamos a pasar entonces Para que Bianca pueda culminar A ver Vamos con Number 4 Número 4 Dice Translate Traduce A ver ¿Qué significa Scarf? Creo que es un polo Tenemos que dibujar En el primer A ver Estamos en la número 4 ¿Qué significa Scarf? Mis Significa Bufanda Bufanda Muy bien Yo pensaba que era O Chalina Polo Es T-shirt A ver Shoes ¿Qué significa Shoes? Mis shoes Es zapatos Zapatos A ver Las chicas A ver Umbrella ¿Qué significa Umbrella? Dios mío Es un 5% Conéctalo Este Conéctalo Sí, sí Y acá tengo El cargador Ok Lumanía A ver ¿Qué significa Umbrella Lumalí Camila ¿Qué significa Umbrella? Ya, ya, ya Lo puse a cargar Umbrella Es música Paraguas 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 Umbrella Paraguas Muy bien Lumalí ¿Y hats? Sombrero Sombrero Muy bien El último es polo Ya está Muy bien Dice aquí Número 5 Número 5 Read and Draw Le dibuja Le dibuja I am wearing A red t-shirt Es un polo Yes Ponemos que Un polo De color Blanca Significa Y está cargando Yo he visto Un polo Azul Digo Yo he visto Un polo Rojo Bien Entonces dibujan Un polo ¿Qué? Van a dibujar Un polo Yes Tengo miedo Ya está Yo ya dibujé Mi polo No está tan bonito Es la mejor Dibujadora De polos En la vida Thank you Y lo pintamos De red ¿Verdad? Ahí dice Red t-shirt Polo rojo Yes Polo rojo Miss Miss Erica Tell me Mi tajador Desapareció Bonito Pinten Si saliste De la línea ¿Ok? No sé Por ciento Mi celular ¿Pero qué pasó? Ya está Mi celular Creo que es De baja gama Bianca A ver Next Dicen A ver Ya copiaron La número 4 ¿Verdad? Sí Ok Voy a bajar Un poquito Ya Borré Mi polito Voy a volver A dibujarlo A ver Miss ya no Ya no Porque me hace Más creatividad Dibujando Miss ya terminé Mi tarea ¿Puedo cedirme Del zoom ya? ¿Por qué? Brian Ya terminé Todito mi tarea Luego vas a salir Brian Ahorita vamos a salir Todavía no Brian Todavía no Brian Todavía no Brian Mi tío Para que me saque Mi otra copia A ver A ver Ya está Ya está Ya está A ver Next Dice Letra B Dice I am wearing a yellow hat ¿Qué será Yellow hat Un sombrero Sombrero Un sombrero Amarillo Amarillo Ya está Un sombrero amarillo Yellow hat ¿Verdad? Ya está Vamos a pintarlo Entonces de color yellow Yellow Me salió más o menos Oh la la Amarillo Obviamente ustedes van a Tienen que dibujar Mucho más bonito Que yo ¿Ok? A ver A ver Thank you A ver Letra C Letra C Dice I am wearing a pink dress Vestido Un vestido ¿Y de qué color es? Rosa Yes Vamos a dibujar un vestido Y mi después ponías Podrías ponerlo todo arriba también Lo que hicimos ahí arriba Un minuto me puedo salir ¿Por favor? Es que todavía no tengo mis copias Estoy tomando captura Ay ya mi amor Uy Te voy a tener que escribir todo de nuevo ¿Por qué no? Creo que sí No te preocupes Jim La clase es grabada Así que lo voy a poder este Ya pero Dame un ratito ¿Y a Jimmer? Ah que verdad Se va a estar grabada Yes La clase es grabada Yes A ver Siempre Yo también estoy tomando captura Para dibujar Ok Dallas dice I am wearing green socks ¿Qué significa green socks? Zapatos Creo No Zapatos ¿Zapatos? ¿Zapatos? Sí Medias Medias Calcetines Lo dije antes Le dije antes Lo dije antes de Brian No Tú dijiste que era zapatillas Zapatos Bueno Creo que lo dijimos al mismo tiempo Dejen de pelear Ya está Muy bien Ya está Lo pinto de color green No me salió muy bien Me salió como botas Sí Como unas botas Me salió mis socks Mis medias Ahí está Ahí también Uy me salí de la línea Ustedes no se salgan de la línea Por favor Ya está mis amores Se sale de la línea Porque está en computadora Yes Ya está mis amores Entonces Hemos terminado Todo el desarrollo De review A ver Voy a este A ver Arriba Gilman ¿No? Que quiere tomar Este captura de todo A ver A ver Dice Yo ya tengo mi copia No tienen que tomar Los captores Son muy blancos Ah ok Ok mis amores Entonces Hemos terminado Con el review Chicos Solamente ya hay que repasar Lo que estamos Practicando Ok mis amores Lo enviará a YouTube ¿No? Yes A ver mis amores Este Ya No se preocupen chicos Porque este La clase grabada Así que lo van a poder ver Mostarecito En YouTube Ok Yo también voy a compartir El link Del video en YouTube Para que lo puedan volver a ver ¿Sí mis amores? Y antes de terminar La clase de hoy Pequeños Solamente Les quiero decir Thank you so much Les quiero decir Gracias chicos Porque Por el trabajo Que han puesto Con la gana Que le han puesto Ustedes A todos Ya me di cuenta Que está Condecorado De navidad Yes Ustedes en el salón Mis Solamente les quiero decir Mis pequeñas Mis pequeños Los quiero mucho Ya nos estaremos viendo El siguiente año ¿Sí? Cuídense bastante Pequeños Good luck In your final exam Mucha suerte En sus exámenes Finales Mis amores Bye bye Merry Christmas Feliz Navidad Merry Christmas Que bueno Gilmer Bye bye Take care Cuídense mis amores Bye bye